Bueno, ustedes saben que los argentinos estamos terminando el mundo en realidad. Está terminando un año en el cual nos preguntamos todos los días cómo entramos a este año, cómo llegamos a esto, qué nos pasó, cómo estamos así. Vamos a tratar de explicar un poquito qué nos pasó y por qué estamos así. Está Claudio Santomaría con nosotros, él es médico, le agradezco mucho la visita. Claudio, te agradezco. Gracias a vos por la invitación, Fernando. Decime una cosa, vos sos el presidente de la fundación. Sí, y al rector del Instituto Superior de Ciencias de la Salud. De la Salud, bien, perfecto. Así, bien presentado. Para mí Claudio es uno de los médicos que mejor explica la ciencia y las cosas que nos pasan. Hoy se trajo una serie de dispositivos, muñecos, jeringas, aviones, veo de todo acá, espejos, lupas, para explicar cómo empezó todo y dónde estamos ahora, qué fue lo que fue sucediendo. El otro día con un amigo me decía, che, en algún momento alguien tendrá que sentar a los chinos y decirle, contanos qué pasó. O sea, explicanos en el bolonqui que nos metieron. Yo creo que eso no va a pasar nunca porque creo que Australia fue un país que amenazó con empezar alguna investigación y los chinos se pusieron como locos. Pero te diría que la primera pregunta que te hago es esa. ¿Empezó en China o empezó en Italia, como están diciendo ahora? Empezó sin duda en China, en Wuhan, y decís una cosa muy importante. Los chinos echaron y no dejaron entrar a los inspectores y veedores que mandó la Organización Mundial de la Salud que fue cómplice del ocultamiento de los chinos. Todo empezó en diciembre del 2019 en Wuhan, supuestamente en un mercado que vendía animales, más de 100 animales, vendía serpientes, murciélagos, pangolines, animales vivos que trozaban como nuestros abuelos mataban a las gallinas en el lugar. Ahora, a 3 kilómetros de ahí, del mercado de Wuhan, donde empezó el primer paciente con síntomas, hay un laboratorio nivel 4, que en el mundo hay solamente 8 laboratorios, ese lo armó Francia, para guerra bacteriológica. Nunca sabremos si salió de Wuhan o si salió del laboratorio, pero la historia empezó así. En los murciélagos viven estos virus. Yo te traje una lupa porque en realidad hay 4 tipos de gérmenes, virus, bacterias, hongos y parásitos. Y los virus son entre 100 a 200 millones de veces más chicos de lo que el ojo ve. Entonces hace falta un microscopio electrónico. El reservorio es el murciélago, viven ahí. De hecho es el sexto coronavirus que nos infectó. ¿Cómo salió del murciélago y llegó a nosotros? Viste que hay un chiste que dice que hicimos sopa de murciélagos. En realidad las serpientes comen murciélagos. Y los chinos comen murciélagos y serpientes. Hay otros que, de hecho ahora lo comprobamos que es cierto, el virus infecta a mamíferos y comen pangolines, que es como si fuera una mulita nuestra, que es como la carne de cerdo, muy rico, le dan propiedades afrodisíacas. Lo cierto es que el virus cuando salió del murciélago y entró el pangolino a la serpiente, adquirió, mirá, un receptor. Te lo hago así. Yo le puse como si fuera un cuadradito. En los adultos entra lo más bien y nos infecta. Por eso la enfermedad en los adultos anda muy bien en el sentido que el virus se puede reproducir. En los chicos, acá te traje un abuelo y unos chicos, el virus, el receptor se llama ACE, no importa eso, está pero está inmaduro y no adapta. Entonces los chicos contagian la enfermedad, se infectan, pero no sufren la enfermedad por suerte gravemente, al menos hasta ahora. Ahora, espera, espera. Del murciélago, o sea, en el murciélago vive. Es el reservorio natural. ¿Y cómo llega el murciélago? ¿De dónde salió? Viven ahí. Nosotros lo llamamos huésped. Muchos animales en la naturaleza. ¿Se generan ahí también? Viven ahí desde que la humanidad, o desde que la tierra es tierra, te diría. Sí. Cuando vos comes un animal que está contaminado, te contagiás. El problema es que estamos destruyendo el hábitat. Los murciélagos viven en... Pero pará, entonces ahí yo te preguntaría otra cosa. ¿Cómo tardamos tanto en que esto apareciera? Porque si está desde siempre en el murciélago tendría que haber pasado... Lo que nos pasó este año tendría que haber pasado mucho antes. Hay dos problemas muy serios. Uno es que hay hambruna y estamos comiendo todo lo que se cruza. La población está aumentando y la gente en China se moría de hambre y empezó a comer animales. Hoy están mejor económicamente, pero tienen una costumbre central de comer. De hecho, ¿por qué lo comen crudo? ¿Por qué comen la sangre? ¿Por qué la toman? Porque creen que te da vigor. Cosa que es totalmente falso. En eso, los virus que están en el murciélago, en la serpiente, en el pangolín... Imagínate que había más de 110 animales en ese mercado. Ahora los prohibieron, pero la gente sigue pidiéndolo. Contame la otra hipótesis, la del laboratorio, a pocas cuadras de ahí. ¿Los franceses lo montaron? Sí. Se puede ver por el Google Map, vos buscas Wuhan, el mercado de frutos está ahí. Y buscas a 3 kilómetros está, está muy cerquita. Se escapó porque vos, un nivel 4 del laboratorio, tenés que filtrar todo. El aire, el agua, las cloacas, no puede salir nada. ¿Puede haber escapado de ahí? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que este virus es un virus respiratorio. ¿Te acordás que al principio nos dijeron, laven toda la superficie, nos sacábamos los zapatos? Sí. Hoy descubrimos que en realidad es un virus respiratorio. Por eso yo estoy con barbijo. El virus sale cuando yo respiro, cuando hablo, cuando toso, ni hablar si canto o grito. Y te traje algo para que puedas ver esto lo que hace en el ambiente. Estos serían los virus. Yo cuando hablo y respiro, como tengo barbijo no salen, los virus salen. Y por eso en un ambiente cerrado la gente se contagia. Entonces yo, ¿qué tengo que decir con las reuniones? Que hay que hacerlas al aire libre, en un balcón, en una terraza, en un parque. Donde haya ventilación, para que todas esas burbujas se vayan, se dispersen rápido. Porque si no, en un ambiente cerrado viven, está comprobado científicamente, de 3 a 16 horas. Lo hago con burbujas porque lo podés ver, el virus como es tan chiquito no lo ves. Y te cuento el paso más importante. ¿Por qué llegó a todo el mundo y por qué hay pandemia? Ahí comió, algún chino comió eso, se lo contagió y empezó a dispersarlo. De hecho, el médico que detectó al primer paciente, lo pusieron preso, se contagió y se murió. Porque los chinos no querían que se supiera. ¿Y qué pasó? En enero era el año nuevo chino. Millones de personas fueron a Chino y a Wuhan, que es un centro de transferencia. Y te traje aviones porque más de 10 a 15 millones de personas salieron de Wuhan. Subís en un avión 300, 500 personas y viajaron a todo el mundo. Y el virus viajó en las personas y se diseminó por todo el mundo. Por eso la pandemia, hoy con aviones, antes nuestros abuelos que venían acá, tardaban 30 días, 2 meses en el barco. Si se enfermaban, se morían. Entonces la enfermedad no llegaba. Hoy con un avión en 10, 12 horas, das en cualquier lado. La enfermedad, el alcalde de Wuhan confirmó que entre 5 y 15 millones de personas salieron en enero de este año y llevaron la enfermedad a todo el mundo. A todo el mundo. A ver, entonces empezó a diseminarse. ¿Llegó primero a Europa? Tal cual. ¿Por una cuestión de hemisferio llegó primero a Europa? No, porque... ¿Por el clima? Los chinos tienen plata y bien... Vos salís de vacaciones y tenés la ciudad. Vos los ves con las mapas, están en todos lados. Argentina tiene, nos contó el ex embajador general, 100.000 chinos vienen por año a la Argentina. Imaginate en el mundo, en Estados Unidos que estudian, en Europa, de vacaciones, de negocios. Igual después acá ya empezaron a venir contagiados de otros países, no solo de China, ¿no? Sin lugar a lugar. Pero nunca controlamos el ingreso a Ezeiza. Yo en febrero o marzo le escribí al ministro, lo dije públicamente con notas de amigos que nos han hecho, otros periodistas. Si cerrábamos Ezeiza, la contaminación no hubiese llegado al nivel que tenemos hoy. Es imposible cerrar todas las fronteras de Argentina porque la magnitud de ingresos y la cantidad de pasos que hay, la gente entra ilegalmente. Pero lo hubiera apaciguado. Sí. Y otra cosa que hicimos muy mal, Fernando, es testeamos poco. Solo se testeó lo de síntomas. Ginés creía que la enfermedad no iba a llegar. Sí. Entre otras cosas. No compramos test y testeamos solo. Lo seguimos haciendo ahora. Por eso la enfermedad sigue creciendo en los millones de infectados que tenemos y en la cantidad de muertos que no para de crecer. Bueno, a ver, ya sabemos cómo llegamos hasta donde llegamos, ¿sí? Y por qué estamos como estábamos, porque no se testeó, por todo eso. ¿Qué es lo que nos va a pasar ahora? O sea, ¿qué es lo que pasa si no llega rápido más vacunas, vacunas y en forma masiva? La vacuna es solo una de las estrategias, no la única estrategia. La estrategia, imagínatelo como si fuera un sándwich de jamón y queso, ¿sí? Se llaman varias barreras. La primera barrera es el barbijo. El barbijo evita entre el 40 y el 60% del contagio. Evita que estas burbujas que yo te dije salgan al exterior y te ingresen. La otra cosa es mantener la distancia que estamos manteniendo. ¿Así estamos viendo? Dos metros de distancia está bien. Si estuviéramos al aire libre, ahora estamos acá filmándolo, estaríamos mucho mejor. La otra cosa es, una cosa es para estar parados, otra cosa es para caminar, otra cosa es para trotar y otra cosa es para andar en bicicleta. Si estamos parados, dos metros. Si salimos a caminar, cinco. Si trotás, diez. Digo, salís al parque. O sea, vos, por ejemplo, trotando con el de adelante tenés que dejar que se vaya a diez metros. Sí, porque vos hacés esta columna, lo hago porque me parece que la gente lo tiene que entender. Sí, está bien. Esta columna que vos vas dejando, el otro se la come. Claro. Y si andás en bicicleta, veinte metros. Viste que los pelotones, yo vivo en Ezeiza. Sí, sí, van todos juntos. Van todos juntos. Y no usan barbijo. Está bien que en el aire libre podés no usarlo. Pero mantener la distancia. Por eso es muy importante. Porque es un virus aéreo. Claudio, ¿y qué ves para el año que viene, que es ahora ya, no? O sea, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, en marzo la gente se fue de temporada? Ya hay muy poco control de las reuniones y demás. Y en marzo no está vacunado todo el personal de salud. Digamos, ¿qué panorama podemos encontrar? Mirá, en marzo del año yo decía que había que llegar a septiembre, octubre, porque decía por la temperatura. Ahora te digo, todo el año que viene, o sea, todo el año 2021 vamos a estar complicados. La gente que nos está escuchando dice, quiero matar al doctor. ¿Por qué? Porque va a haber un segundo contagio. Como hay en Europa, sin duda, las vacunas a los países pobres como nosotros van a tardar en llegar. Porque los países ricos compraron dos, tres, cuatro, hasta ocho veces la población porque no sabemos si hay que vacunar cada seis meses o cada año. Entonces compraron todo el stock de vacunas que por suerte crearon, la verdad que es una ventaja impresionante tener. Hay varias vacunas con diferentes... Hay como 20, ¿no? En realidad hay 13 vacunas que están muy avanzadas en fase 3, de 11 países diferentes. La más avanzada es la de Pfizer, viene muy bien la de AstraZeneca, viene Moderna. Ahora tienen tres los chinos, tienen tres los rusos, tiene India. ¿Los rusos tienen tres? Tres vacunas diferentes. Ah, pensé que la única era la Sputnik, esta famosa. No, tienen... Esa es con un adenovirus. Hay otro tipo de virus que tomaron humano. La de Oxford usa un adenovirus del chimpancé. Tienen a virus atenuados, agarraron el virus, lo machacaron y un pedacito. Están haciendo varias y ahora van a hacer una conjunción de laboratorios entre Oxford y AstraZeneca y los rusos para ver si pueden combinar los adenovirus y ver qué resultados dan. Con lo cual, en algún momento va a haber bastante producción de vacunas. Van a llegar al país sin duda 3, 4 vacunas a partir del segundo semestre del año próximo. Vamos a tener disponibilidad. Ahora, cuando vos decís vamos a estar complicados de vuelta. La verdad es que Argentina estuvo, y estamos, muy complicados, pero la curva siempre estuvo muy arriba. Yo me acuerdo cuando se superaron los 10.000 casos por día. Llegamos entre 10.000, 11, 12, 14, creo que tuvimos, llegamos a tener 15.000. Después se estabilizó ahí, quedó 15, 12, 13. Pero hoy estamos en 7.000, 8.000. Tampoco es que no hay contagios. Y eso que testeamos poco. Hay muchos más casos de los que vos ves. Los datos del ministerio. Acordate que Argentina fue sacada del registro mundial porque las estadísticas nuestras son mentirosas. A mí me da vergüenza, como médico, que nuestro país lo hayan sacado de la estadística mundial porque saben que los datos están... Acordate lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que aparecieron una cantidad de miles de muertos de un día para el otro. Hay subregistro de datos, como nos pasa con el INDEC y con otras cosas. Ahora, vos antes decías, bien, nosotros tuvimos el diario el lunes, ¿no? Entonces, teniendo el diario el lunes, digamos, tendríamos que haber sido más inteligentes en saber qué es lo que teníamos que hacer para que no nos pase lo que ya vimos que le había pasado a otro. Tenemos el diario el lunes de la segunda ola ahora. ¿Qué tenemos que hacer ahora para evitar la segunda ola? Porque Italia, España, que están atravesando ahora el rebrote, no tienen la vacuna. O sea, enfrentaron un rebrote sin vacuna. Que ya nosotros vamos a vivir eso porque la vacuna no va a llegar y va a venir el rebrote. Podríamos haberla tenido, no la tuvimos. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar lo que están pasando ellos ahora? Europa compró vacunas para todos los países y van a vacular a todos en general. Primera cosa, lo que nos faltó a nosotros es que nos prometieron en marzo, educación. Yo salgo a trabajar como vos diariamente, uso barbijo, me saqué la máscara y me lavo las manos cuando llegue y mantengo la distancia. Con eso me he testeado varias veces desde marzo ahora y por suerte no me infecté. ¿Es el 100%? No. Si a la gente le enseño prevención, y la primera cosa importante, el gobierno nunca dio el ejemplo. Vos lo viste comer al presidente con Moyano, con Evo Morales, se contagió. La vi estos últimos días del año, Cristina reunida con Alberto Fernández sin barbijo. Es vergonzoso, la verdad. Eso es terrible. ¿Cómo la gente va a creer en una medida que dan? ¿Cómo le voy a decir, extiendo esta disposición, la otra, cuídense? Y voy a decirte una cosa que nadie va a querer escuchar. Yo soy rector de un instituto superior, lo que antes llamaba terciario. Armamos tres planes, tres escenarios. Todo abierto, todo cerrado, todo intermedio. A fin de año me dijeron, mirá, va a estar abierto, vamos a empezar las clases. Salió una resolución que puedo dar clases el año que viene en el nivel superior en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, toda distancia, ¿qué quiere decir eso? Que prevén que los contagios en el primer semestre van a ser muy importantes. ¿Vos crees que van a ser más graves que el primer contagio? Sí, porque van a estar las vacaciones. La gente no cree porque el gobierno dice una cosa y hace otra. Y así como con nuestros hijos. O sea, pero esperá, porque me preocupa lo que decís. Así como vimos días de contagios de 15.000 casos por día, vos decís que va a haber días de contagios de más de 15.000. Sin duda que sí. Porque el proceso de vacunación que va a llegar, va a ser lento, va a tardar. Por la logística, nuestro país es enorme, tiene una cantidad de kilómetros impresionantes. Y la gente con las vacaciones no se cuida. Decime una cosa, los que se contagiaron ahora, ¿están inmunizados para un rebrote? La verdad es que no lo sabemos. Hace un ratito me encontré acá en el diario con un compañero que trabajamos hace muchos años, que se contagió y le van bajando los anticuerpos. No sabemos si duran seis meses, tres meses. Eso te lo podés ir testeando para ver cómo estás de anticuerpos. Tal cual. Yo me testeo y no tengo anticuerpos porque, por suerte, hasta ahora no entré en contacto con el virus. Ahora, no sabemos si va a ser como la gripe, que hay que vacunarse todos los años. Cada seis meses, por eso hay países que muy bien compraron una cantidad de vacunas para triplicar o cuadriplicar su población, por si hay que vacunarlos, porque todos los científicos saben que esto vamos a convivir un año, dos o más con este virus. Por eso es importante saber cómo manejarse y volver a la vida normal. Y sobre el tema de la mutación del virus este, ¿hay que estar atentos o hay que estar preocupados? Decían que ahora se habían empezado a contagiar chicos, que el virus había mutado, ahora sí atacaba a los más jóvenes. El virus hasta ahora mutó, cambió algunas cosas, vamos a ponerlo así, cambió algunas cosas, cambió alguna proteína, algún aminoácido, pero no ha cambiado su estado clínico, o sea, no produzca una enfermedad ni más grave ni más letal. Ahora, es probable que mute... ¿Y la vacuna te sirve para ese nuevo? Hasta ahora sí. Ahora, podría mutar tanto que no sirvan las vacunas totalmente. Porque nosotros lo que hicimos con la vacuna es, de la superficie le sacamos un pelito, ¿sí? Y lo pusimos en otro bichito y lo introducimos. Si el virus mute y cambia la superficie... Ya no te sirve ese pedacito. Ya no te sirve. Pero el procedimiento y el armado de la vacuna te sirve si sacás un nuevo pedacito. Tal cual. Con el nuevo virus habrá que hacer, como hicieron ahora en un tiempo récord. Esto es maravilloso lo que se hizo. Una vacuna tardaba 5 o 10 años. Ah, bueno, esa es otra. ¿Pero es buena? Tarda menos. ¿La hicieron a los ponchazos y sacaron cualquier cosa o es segura? Te voy a decir algo que hemos charlado con vos. Los laboratorios... Vamos a ser justos. Los presidentes le piden al laboratorio una vacuna que en vez de 5 o 10 años esté en un par de meses. ¿Qué hace yo el laboratorio? Vos que sos el presidente. Te digo, te hago la vacuna. Pero me firmás que si tiene consecuencias para la salud no me demandás. ¿Qué hicieron acá? Como esa ley es imposible de sacar, lo mandaron a Grabois a tomar tierras en Guernica. Mientras tomaba Guernica, diputados y senadores aprobó la ley que protege los laboratorios y no la población. ¿Cuándo se aprobó? El día que levantaron la toma de Guernica. ¿Qué dice el punto 8? No aprueba más el ANMAT. El ANMAT registra. Siempre aprobó el ANMAT. Ahora el ANMAT registra el punto 8 de la ley y aprueba el ministerio, que es el mismo que compra. El negocio redondo para algunos. Ah, pero es grave eso, ¿eh? Porque el que aprueba es el que compra y ANMAT lo único que hace es el trámite administrativo que te da el certificado. Hicieron una ley y eso va a ser legal. Una ley que hicieron. ¿Eso pasó en otros lugares del mundo o está pasando acá nada más? No sé la ley si la cambiaron. La verdad que no sé. Sé que es un pedido de los laboratorios. Acá conozco la ley, la leí, la seguí y sé que está en el artículo 8 de la ley que salió en noviembre, aprobada por diputados y senadores. Cosa que me preocupa mucho porque se protegió el laboratorio, que se lo podía haber protegido porque le estamos pidiendo algo rápido, pero no después de... Vos y yo no podemos conocer la composición de la vacuna. Nos prohibieron eso. Es secreto. ¿Cómo no voy a conocer yo como profesional o vos como periodista qué tiene una vacuna? ¿Cómo está hecha? ¿De dónde viene? ¿Qué me estoy poniendo? Es básico. Eso siempre, el ANMAT... Pero para, entonces en la vacuna el prospecto de la vacuna no va a decir lo que tiene? No va a decir. Solo lo van a informar a la Comisión de Salud de Diputados y Senadores. Esto cambió. Vos hoy una vacuna para entrar a la Argentina, estas vacunas que te muestro acá son las de la gripe. ¿Cómo hace? El ANMAT pide cinco módulos, el índice tiene 43 páginas. Para que te imagines la documentación. Tarda un tiempo, lo chequean, si está todo bien, lo aprueban. ¿Quién aprueba el ANMAT? ¿La gente es buena? Buenísima. ¿Qué hizo esta ley? El ANMAT solo tiene que decir presentaron los papeles. ¿Quién le da el visto bueno? El que la mandó a comprar. No está bien eso. Claudio, gracias por la visita. No, gracias a vos por la invitación. Y por el despliegue. Ahora yo te ayudo igual a guardar todo. No te hagas problema. Bueno. Claudio Santamaría, gracias. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias.